hola 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 yo soy ese con sedic bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos nuevamente con leandro gracián bueno leandro ya hiciste el desafío tres palos salió muy bueno pero ahora estaría bueno que hagamos algo distinto la verdad lo que busqué la verdad es un gran pateador de tiros libres voy a dejar después un par de goles para que la gente lo pueda ver y lo que sería bueno es que me enseñes tanto a mí como a la gente la manera de patear tiros libres que pateamos un par de de un lado del otro lado y a ver a ver cómo sale listo perfecto bueno empezamos acá te parece que traje a un arquero invitado para que intente al menos de que sea más difícil viste traje un arquero para hacerlo más más lindo no me gusta porque tiene los guantes así según se lo van de todo el lugar está la señal hacemos uno no es el día no bueno todo esto la idea era llegar de arriba pero el pique molesto el pique andres que molesto muy molesto, el arquero estaba un poquito al medio, en ese palo no va, en ese palo es del arquero bueno, te parece que si hacemos un tiro y un tiro así, lo voy haciendo a tu par y me vas corrigiendo vamos a empezar, de qué manera tendría que ponerle la pelota, estaría bueno ya empezar bien hay alguno que pone en el pico, no, yo en realidad la pongo de frente, de frente, perfecto, ahí está ahí, más cerca, exacto, y bueno, y el pie, por ejemplo, la idea es que toma efecto, no? si, siempre se cae, y yo trato de agarrarla, medio cara interna con empeine, perfecto para dar la dirección, bueno, voy a intentar buscar el gol como vos, dale, si, es verdad, ya me la acomodaste bueno, a ver, estamos? muy, muy flojo, busque lo mismo que vos, pero me salió flojo de potencia bien, bien, me salió muy flojo de potencia bien, estás lijo, no es fácil no, la verdad es difícil, la verdad que está bueno que se entienda, hay que patear los tiroliles es muy difícil no, no es difícil, no, no es algo fácil no, no, yo creo que igual se tiene que practicar, yo he practicado muchísimo y en la práctica mejoras un montón es muy bueno eso, no? si, la verdad, si es muy bueno quedarse siempre y si, bueno, yo por eso te pregunté, como quedarse después de entrenamiento, no? entrenamiento, quedarse, patear 10 tiros cada, todos los días, 10, 15 tiros, agarrar un arquero claro, es muy bueno y la última, poner una referencia donde claro, donde tiene que ir si, y hacerlo generalmente por la zona de los tirolibres claro y buscando diferentes ángulos de tiro bueno, perfecto, si vamos a ver vamos a probar otro vamos a probar otro y vamos a ir practicando como estoy practicando sin fuerza igual si necesito una entrada en calo para estos tiros libres eh porque mirá, al arquero hay que pegarle muy fuerte para hacer gol si no? mirá bueno vamos eh muy bien arqueo igual eh le cambiaste el palo le cambiaste el palo le cambiaste el palo pero muy bien arqueo muy bien arqueo bueno, a ver entonces la ponemos de frente si ahí va no? exacto y bueno, vamos a intentar a ver que sale si pones un poquito así al costado exactamente le van acá claro toma alguna carrera más cerca si hay cada uno que le pega pero si yo si era mucho más cerca del área tomaba menos carrera y cuando ves un poco más lejos toma más claro por la potencia bueno, ahora voy a intentar que me sale un poco más potente esta vez porque la otra me salió medio flojo a ver bien uu, al diome igual eh bien, bien, bien el tiro libre se me está complicando pero bueno, igual es lo mismo que vos decís la verdad es difícil hay que practicarlo mucho es que fundamental eso quedarse después de los entrenamientos practicarlo porque parece un simple tiro al arco pero igual es difícil de poder enseñar porque cada uno tiene su pegada cada uno si, mas vale hay mucha gente distinta cada uno tiene el peine de lleno otro todo cara interna y vos en Boca cuando jugabas con Román por ejemplo si no te sorprendía verlo patear si, no hemos quedado mejor así no hemos quedado después de entrenamiento los dos claro, por eso porque yo me puse a pensar viste justo vos sos un gran pateador de tiro libres y el también entonces me puse a pensar muy bien, yo creo que es el mejor que vi pateando si, la verdad por eso personalmente yo es de los mejores que vi patea muy bien mucha técnica el patear muy bien por eso te pregunté viste que pasa muy técnico y corto y con mucha potencia mucha precisión si, la verdad muy importante sos un referente de tiro libre bueno bueno vamos uno mas de este lado claro y después hacemos tres del otro lado para mostrarte los dos lados dale va va eh a ver lo voy a hacer que palo lo voy a ubicar de arqueo va nooo no 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 está bien alguno te tenía que salir capaz un poco no si, muy mal y bueno pero que iba a hacer por eso justamente no es fácil hay veces que también hay mucha suerte hay veces que le pegás muy bien y hay veces que no sale no, hay veces que no sale de verdad pasa mucho eso si, te tenés que concentrar muy bien bueno a ver mira yo ya busqué más carrera porque me estoy dando cuenta que me está faltando algo busqué si por eso busqué más carrera y bueno vamos a ver ahora mi último quiero hacer un gol quiero al menos decir bueno viste como la campana que me quede algo de esto a ver el arquero igual es muy seguro eh si ni un rebote la verdad muy bien muy bien el primer gol porque la verdad le pegaste vos muy bien si, si bueno te parece que vamos al otro lado vamos al otro lado dale bueno lean ahora le metemos de este lado para cambiar un poco dale porque si no vamos a quedar siempre lo mismo está bueno ver los dos lados se patea distinto del otro lado si, si que se busca más que nada vos por ejemplo que sos diestro lo que buscas de este lado y no sería más al lado del zurdo no? si tratá de sacarla por el costado de la barrera bien en mi caso que le pego con mucho efecto no la apuntaba siempre al palo sino un poquito más afuera para que haga la contra claro si fundamental claro por eso va con la pegada de cada uno yo en este caso claro hay muchos que prefieren el palo del arquero por ejemplo claro de este lado exacto yo decido de este lado de palo del arquero si estoy más cerca claro y si por la potencia más que nada bueno en general este tiro libre para un zurdo le queda mucho mejor y claro como lo que hicimos recién quedó para la derecha bueno te parece que veamos unos igual para... dale vamos y 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 cuando son bajos el pique molesta mucho. Si pasa, es difícil que pase la barrera, por eso siempre tratar de que pase por el cortado. Bueno, yo no lo digo en voz alta porque va a escuchar el arquero, pero voy más por el palo del arquero. No es fácil. Faltó un poco más de dirección. Buscaste lo más difícil. Y el palo arquero es más complicado capaz, pero no sé, yo creo que si lo puedes agarrar un poco más parado es una buena opción. Bueno, vamos por el segundo. Dale, dale. Arquero, eh. Muy buena. Se movió el arquero, eh. No, la verdad no se la jugó mucho, no se la jugó mucho. Bueno, vamos el segundo, Leana, a ver. Dale. Bueno, yo voy a intentar un poquito la te voy a levantar. Voy a intentar nuevamente lo mismo. Bueno. Pero, claro, voy a intentar darle un poco más potente y un poco más levantar, a ver qué sale, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Ah, no! Ese no puede salir. Después, después se te juega bien. Sí, pasa mucho cuando le das potencia de más. Que pasan esas cosas. Le das potencia de más y... terminás mandando a cogerla. Exacto. Y con la barrera me imagino es más difícil todavía. La barrera, encima si te ponen altos. Y la gente atrás, eh. Sí, ¿no? La gente atrás que te grita, todo. Pateamos el último, eh. Dale. A ver el último cómo sale. ¡Bárquelo! Fuerte tirar bien este, eh. ¿Vamos fuerte? Uno ahí, vamos a sacudirlo un poco. Toma, gola. Terrible. Vamos a sacudirlo. Vamos a sacudirlo. Buenas, vamos a sacudirlo. ¡Bocamos ahí un poco! ¿Lo que le compraste al principio? Sí, ¿bocamos eso? Sí, está bien este palo. Dale, vamos, eh. ¿Viste? Bueno Tano, la verdad Muchas gracias por haberme enseñado Tanto a mi como a la gente Cómo patear tiros libres Estuvo bueno poder hacer algo distinto Porque hicimos ya el desafío de tres palos Pero estaba bueno aprovechar y hacer algo Algo más entretenido Busqué una virtud tuya Y dije, bueno, vamos a Vamos a que nos enseñe, ¿no? Perfecto, bueno Muchas gracias, gracias por la invitación La pasé muy bien Bueno, yo también la verdad Y bueno, muy importante que la gente sepa Que si les gustaría ver más videos como estos Con otros grandes jugadores como lo es el Tano Pateando tiros libres Que le den me gusta al video, que se suscriban Que comenten Y le dejamos por acá abajo Nuestros Instagram personales Para que nos sigan Que esto ayuda mucho también Bueno, muchísimas gracias Tano por haber venido Muchas gracias Y bueno, hasta la próxima Le agradezco a los chicos de Delta Fútbol Club y Sport Pro Que me prestan esta cancha En excelentes condiciones Para poder hacer el video